La caída que viene registrando las exportaciones dominicanas hacia Haití desde el pasado año continúa acentuándose por la inestabilidad de esa nación, por lo que el país aboga para que se exploren nuevos mercados para comercializar los productos. Jessica Soriano nos tiene los detalles. La crisis político-económica que enfrenta Haití, segundo socio comercial de República Dominicana, solo superado por Estados Unidos, afecta el comercio bilateral, lo que preocupa a distintos sectores del país. Los empresarios ya desde hace tiempo han estado viendo mermadas sus exportaciones hacia Haití. Según ProDominicana, dentro de los 10 productos más exportados de República Dominicana a Haití en 2023 se encuentran t-shirts a tejidos de algodón, cemento, harina de trigo, aceite de soya, entre otros. Debemos buscar otros mercados en el área del Caribe, Centroamérica, cercanos, que permitan de alguna manera ir sustituyendo esa dependencia que tenemos de Haití. En 2022, las exportaciones hacia Haití sumaron 1.039 millones de dólares, mientras que el año pasado bajaron a 857 millones para una reducción absoluta de 182 millones de dólares, de acuerdo con datos del Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana. Los materiales de construcción, las exportaciones hacia Haití disminuyeron significativamente el año pasado y algunos también productos que se vendían, sobre todo para empaque, perdieron importantes mercados en Haití. Los congresistas ven como una necesidad a que la comunidad internacional intervenga cuanto antes para poner freno a la crisis haitiana. Que los organismos internacionales tomen cartas en el asunto y vengan a poner la paz para que nuestros hermanos haitianos, que tienen el deseo de vivir en su territorio, como ustedes tienen la libertad de hacerlo, puedan vivir en paz y tranquilidad. Todo indica que estamos a la puerta de que se conforme una fuerza multinacional para que llegue a Haití a establecer el orden en esa hermana nación. El estado de inconstitucionalidad en que se encuentra Haití, debido a que todos los cargos de elección popular vencieron hace justo un mes, obliga a ese país a convocar a nuevas elecciones a tal y como lo ha pedido Estados Unidos, que sugiere que se acelere la transición para un cambio de gobierno, solicitud con la que coinciden legisladores dominicanos. Hasta el momento se desconoce cuándo el primer ministro haitiano Ariel Henry viajará desde Puerto Rico hacia su país. Jessica Soriana, Noticias S.I.N. Mujeres profesionales y otras bachilleres de sectores populares de Santo Domingo Este aseguran que debido a la falta de oportunidades, se han visto en la necesidad de emprender sus propios proyectos y así llevar el sustento de su familia. Sandy Cuevas con más detalles desde Los Mina. Wendy Chalas, quien se graduó en el 2016 de Administración de Empresa y por no haber logrado conseguir un trabajo en su área, ha tenido que dedicarse a la venta de desayunos en la calle y así poder sustentar su familia. Muy poca encuentro que han sido las oportunidades para uno. Pese a que Chalas reconoce que a través del tiempo las mujeres han ido abriéndose camino en todos los ámbitos, considera que el Día Internacional de la Mujer las encuentra sumergidas en la desigualdad. Porque, por ejemplo, yo estoy aquí, ¿verdad? Yo me busco mi día a día, pero hay mujeres que de verdad quizá no tengan la oportunidad que yo tengo. Jairis Ramírez, quien hace unos meses por temor a la delincuencia, dejó su empleo formal y ahora se dedica a la venta de café, chocolate y té. Lamenta que en pleno siglo XXI, las mujeres sigan enfrentando problemas de estereotipos sociales, laborales y estéticos. No, yo, así como yo estoy negociando, habemos muchas que necesitan más, más esfuerzo, más ayuda para que el gobierno ayude un poco más a la mujer. Hay quienes entienden que en República Dominicana la mujer no ha logrado mayores avances en todos los ámbitos debido a que aún existe el machismo y eso ha sido una limitante para que la mujer avance. Ha sido un poco difícil, porque tú sabes que en este país lamentablemente ha habido mucho machismo, pero la mujer se ha abierto muchas puertas, inclusive la mayoría de las universidades están llenas de mujeres. De forma general, en este día exigen acciones concretas en cada nivel de la sociedad para alcanzar la equidad de género. Las emprendedoras de Santo Domingo Oeste exigen a las autoridades crear mayores empleos y que vayan acorde con los nuevos tiempos. Sandy Cuevas, Noticias S&N. Mujeres que buscan el pan de cada día como limpia bota, cenazo, aclaman por la ayuda de las autoridades ya que sus recursos son limitados. Yo lo hago porque me gusta y soy soltera y no tengo recursos, no tengo ayuda a quien me ayude y no hallo nada aquí. No, para mí quisiera mejor que estudien. ¿Cómo, si aplica por aplicarme eso ampliamente? No, porque yo le digo, no es que yo me sienta al menos de mi trabajo porque tengo un trabajo digno. Según nuestro corresponsal Héctor Abreu Casado, las mujeres que se dedican a esta actividad piden ayuda a las autoridades debido a que no tienen techo propio. Con la asistencia del presidente Luis Abinadera y varios funcionarios, fue inaugurada la edición número 34 de la Feria Agropecuaria Nacional que se lleva a cabo en la ciudad ganadera hasta el 18 de este mes. El evento conocido como la fiesta del campo sirve de escenario para la exhibición de diferentes especies de ganado caprino, bovino, ovino y otros. Asimismo, se destaca como el más importante del ámbito agropecuario con muestras de productos alimenticios locales y otras atracciones. El dólar estadounidense subió, se cotiza en 58 pesos con 98 centavos la compra para la venta en 59 pesos con 15 centavos según el Banco Central. El euro continúa en 61 pesos con 50 centavos la compra y 67 pesos para la venta según Banca Reservas. Bitcoin subió y se encuentra en 68 mil 230 dólares con 39 centavos. El Ethereum bajó, está en 3 mil 911 dólares con 52 centavos. En tanto, Petróleo Intermedio de Texas también disminuyó con relación a este jueves, se registra a esta hora del viernes en 77 dólares con 85 centavos el barril. El profesor John Kelly, acosado de violación y agresión sexual por el caso de la joven Esmeralda Richíez, podrá reintegrarse a todas las labores que realizan los privados de libertad dentro del recinto caselario como actividades deportivas, educativas, derecho a la salud, visitas conyugales y familiares. Esa decisión fue dispuesta por la Cámara Penal de la provincia de La Altagracia. La defensa del docente informó que se interpusieron un recurso de amparo para que se les garantice todos los derechos, debido a que desde la sentencia emitida por el tribunal colegiado no había sido incluido en las actividades a las que tienen acceso los demás detenidos. Los familiares de un joven ultimado a tiros por un supuesto policía en Villa Altagracia exigieron justicia por el hecho. Según los familiares de Bisbar Flores de 18 años, el joven fue confundido con otra persona cuando se desplazaba en un motor con otros acompañantes. Nosotros estábamos llevando un compañero que estaba ahí, nosotros íbamos los tres. Lo llevamos al compañero ahí. El discrim venía durísimo en la pista para abajo. Doblaron allá, en alta. Nos tiraron la camioneta encima casi mente así. Él le sacó y ahí ellos nos prendían a tiro. Blan, 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 blan. Él le dijo no me mate, no tengo nada y se alzó el poloche. Mi hijo nunca andaba ni siquiera con un cortabuña. Otro muchacho me dijo ¡ay, lo mataron! ¡Ay, me lo mataron! ¿Quiénes lo mataron? ¡Ay, la policía lo mató! ¡La policía lo mató! Otro fallo más del DICRIM, la policía nacional. Este país hay que entender, hay que decirle claro al gobierno ¡colazó! El cuerpo de flores permanece en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses mientras que familiares y amigos esperan que le entreguen los restos para realizar el velatorio y la sepultura. Onamed pronostica lluvias serán escasas y buen tiempo meteorológico en territorio nacional durante este fin de semana. En consecuencia, el organismo dice que prevalecerán condiciones adecuadas para realizar diferentes actividades recreativas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!